Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a una nueva edición de PXD Podcast. El día de hoy nos acompaña el jazz, periodista venezolano. ¿Cómo te encuentras, Anthony? Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto y un honor poder conversar estos minutos con ustedes. Bueno, Anthony, comenzar preguntándote sobre este campeonato de Liverpool, quien le ganó la Premier League al Manchester City por más de 20 puntos. ¿Cómo ves este campeonato y su actuación con Klopp? Bueno, ha sido un proceso de muchísima paciencia. Ya de hecho lo comentaba el portugués José Mourinho en esa rueda de prensa que tuvo después de la derrota del Tottenham con el Sheffield United, que le parecía uno de los mejores ejemplos del fútbol moderno, cuando una directiva confía en un entrenador y le da el voto de confianza para que vaya confeccionando un equipo con el pasar de los años. No, porque si tal vez nos guiamos por las primeras temporadas de Jurgen Klopp, no fue el resultado óptimo, aunque tampoco fue del todo negativo. Y él poco a poco pudo ir amoldando, modificando, sobre todo la mentalidad táctica del equipo a la idea que él tenía pensado imprimirle, ponerle su estampa y luego con los fichajes, por supuesto, muy acertados. La gran mayoría de ellos, por no decir todos, pudo hacer este equipo tan competitivo que a la postre no solo fue campeón ahora de la Premier League, por primera vez en la historia, en la institución, en la era moderna del torneo, tenía 30 años sin ser campeón en Inglaterra, sino que recordemos que también fueron capaces de ganar una Champions. Además de eso, de ganar una Champions, llegaron a una final que pierden con dos errores del portero Kairus, que después de ese momento fue su carrera en picada. Consigue Jurgen Klopp una institución que lo apoya como lo apoyó el Dortmund, como tú bien decías, una institución, y decíamos briño, que te permite ir confeccionando un equipo de poco en poco y armar jugadores, una conexión con jugadores jóvenes, como es el caso de Alexander Arnold, como fue el caso de Robertson, como fue el caso de Salah, la confianza que tuvo Salah en el Liverpool, que fue muy importante y le dio quizás ese granito de arena que necesitaba un poco más el Liverpool en la parte ofensiva. Hablando un poco más de fútbol y del Liverpool, ¿cuáles son las posibilidades que tú puedes ver de que el Liverpool vuelva a tener una temporada como las de este año? Bueno, bien complicada sobre todo porque yo creo que el enfoque de ellos era ganar la Liga, después de tanto tiempo sin hacerlo, y por cierto, siendo campeones defensores de la Champions, tal vez la presión se enfocaba en un único objetivo, en este caso ser campeones de la Premier League, y vaya que lo lograron con holgura porque ya sabemos toda la gran ventaja que tiene con el Manchester City, a pesar de haber caído derrotados estrepitosamente hace muy poco, 4-0, ¿no? Pero ya habiendo sido campeones de forma matemática. Yo creo que para el año que viene la presión va a seguir existiendo, pero todo dependerá de cómo se manejen en ambos frentes. ¿Por qué lo digo? Porque el fracaso, el sinsabor que pudo haber sido caer eliminado en octavos de final contra el Atlético de Madrid, pues el campeonato de Liga le puso una especie de parche, de paño caliente, y para el fanático de Liverpool tal vez no le dé tanta importancia que siendo campeones defensores de esa competición continental hayan caído tan pronto, ¿no? Hayan sido eliminados de manera tan prematura en el torneo. Yo creo que el año que viene sí va a haber presión, pero para ambos torneos por igual, y veremos en esta situación nueva y atípica para Jurgen Klopp cómo se maneja en esos escenarios. Si puede trascender en la Liga de Campeones y puede tratar de pelear la punta en la Premier League. No sé si la volverá a ganar, también va a depender de cómo pueda modificar el Manchester City y su plantilla, porque recordemos que los citizens, el equipo del Guardiola, está a las puertas de una posible sanción por parte del TAS que le impida competir en la Champions, y si eso es así, es probable que muchas de esas figuras sean vendidas y vayan a otros equipos. Si el City se desangra de esa manera en cuanto a fichaje se refiere, yo creo que Liverpool, como es lógico, va a tener un rival directo menos y van a aumentar exponencialmente sus posibilidades de ser campeón por segundo año consecutivo en la Premier. Continuando a hablar de la Premier, Anthony, hablar de esa reformación que está teniendo actualmente el Chelsea, incorporando jugadores importantes en su delantera, como es el caso de Timo Werner, formándose también con Sijic, jugador del Ajax, y ahora viene otro rival que puede hacer competencia, como es el Newcastle, con una inversión de 246 billones de euros, una cifra totalmente increíble, y que rondan muchísimos nombres alrededor del Newcastle, como es el caso de Gareth Bale, como es el caso de James Rodríguez, también el mismo caso de Salomón Rondón, que sigue siendo una pieza aceptable para el conjunto del Newcastle. Y teniendo eso en cuenta, de lo de Newcastle, que también quieren a Rondón, porque el delantero que trajeron por él en la temporada que se fue Rondón, no ha sido lo suficientemente solvente como lo fue Rondón en su momento. Sí, el Newcastle viene con algunos años de muchísima inestabilidad, recordemos que es un equipo histórico en Inglaterra, allí jugó el que por mucho tiempo fue el goleador de la liga inglesa, Alan Shearer, el goleador histórico, quiero decir, ya también luego peleando ese puesto con Wayne Rooney y todos los años de excelencia que tuvo en el Manchester United. Pero como les decía, yo creo que el Newcastle está tratando de recuperar ese terreno perdido en cuanto a jerarquía se refiere, y ahora lo hace por la vía más expedita, tal vez por una especie de trocha, si hablamos en términos coloquiales, que es esta inyección importantísima de capital, tan amplio que parece absurdo, ¿no? Y tal vez a los más puristas, o a los más románticos, o a los que estamos siguiendo el fútbol desde hace muchísimo tiempo, pues nos haga un poquito de ruido, ¿no? Porque uno quisiera ver tal vez un trabajo mucho más meritocrático, que si un equipo tiene buenos jugadores o logra grandes cosas, sea poco a poco poniendo ladrillo a ladrillo, y no con un cambio tan radical de imagen, que tal vez un año está peleando por el descenso, y luego vienen los conocidos petrodólares y le lavan la cara al equipo, a veces incluso con unas finanzas dudosas, ¿no? Que no sabemos si incumplen del todo con el marco jurídico, no solo del Reino Unido, sino también en términos internacionales. Así que por el Newcastle habrá que ver cómo se refuerza, de qué manera puede cumplir con el fair play financiero, que parece que está apretando un poquito las tuercas, y algunos equipos como el PSG o el propio Manchester City ya no se sienten tan cómodos con la dinámica financiera que tenían hasta ahora. Y luego con respecto al Chelsea, pues el Chelsea ha sido un experto, con Roman Amaramović a la cabeza, de absorber todos los jugadores posibles, y luego tiene una política de fichajes muy extensa, porque recordemos que tiene una N cantidad de cedidos a lo largo y ancho del continente europeo, pero ahora la FIFA también quiere regular eso, no quiere permitir que una misma institución deportiva tenga tantos cedidos en otras ligas para tratar de reducir las diferencias en cuanto a competitividad se refiere. Así que el Chelsea creo que se va a ver obligado a jerarquizar, a tener que decidir y filtrar entre toda la amplia gama de jugadores con los que cuenta, con los que tiene contrato vigente, pero por ahora creo que un hombre de la casa como Frank Lampard está haciendo un gran trabajo, le está dando la oportunidad a jugar a los jóvenes que incluso él ya conocía, por ejemplo, el Derby County, recordemos que Mason Mount, uno de los mejores jugadores del Chelsea, este año, antes de esta temporada, era prácticamente un desconocido, jugaba en la segunda división del fútbol inglés, equipo en el que dirigía Frank Lampard, el Derby County, lo trajo al Chelsea en un salto de calidad también exponencial para este jovencito y hasta ahora ha respondido. Así que yo creo que el Chelsea sigue estando en proceso de reconstrucción para pelear por la punta, pareciera que está un poquito lejos de esa máquina completamente engrasada que es el Liverpool, pero está ahí, a mí me parece que está en el buen camino. También teniendo en cuenta lo del Newcastle, también habrá que ver qué jugadores querrán ir a ese equipo debido a que también es un equipo que no va a estar en competiciones europeas, pero ahorita hablando de lo que está pasando en las últimas semanas y de una de las ligas que tiene este sazón, que le encanta a todos los fanáticos, es la Liga Santander, y es que el Real Madrid y el Barcelona están compitiendo muy pegaditos, muchas personas creen que el Barcelona va a quedarse sin Liga, pero al contrario, todavía quedan fechas por jugar y no sabemos si el Real Madrid pueda pinchar y el Barcelona poder aprovechar estas derrotas o empates del Real Madrid y darle vuelta a la tortilla, como se puede decir en términos coloquiales. ¿Qué crees tú que pasará en este final de temporada con ambos equipos? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta es lo que cualquiera quisiera saber, es difícil tratar de hacer una proyección, yo sí creo que el Real Madrid se ve mejor posicionado para ganar la Liga, no solo por el argumento evidente y lógico de la ventaja en la punta, en cuanto a puntos se refiere, valga la cacofonía y la redundancia, sabemos que el equipo blanco tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona y que aprovechó ese doble pinchazo del Barça, primero contra el Celta en Malaídos y luego contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. A mí me parece que el Madrid, desde el punto de vista de condición física, se ve más entero que el Barcelona y además los dos han sido muy irregulares este año, pero pareciera que el Real Madrid ha tenido más oficio para sacar los partidos adelante, porque si vemos los encuentros contra Español primero y contra Getafe después, fueron muy incómodos, el volumen de juego ofensivo del equipo de Zidane no fue para nada óptimo, les costó mucho generar ocasiones claras, pero de todas formas, esto es lo que tienen los equipos grandes, no hay de jerarquía y que saben jugar bajo presión, aprovechan el mínimo parpadeo del rival, el mínimo descuido táctico del contrario para capitalizar esa opción y en este caso anotar un gol. Lo hicieron contra Español, es una jugada maravillosa, magistral, que quedará para el recuerdo de Karim Benzema, asistiendo a Casemiro y contra Getafe, que Juan Pablo Varsky, por cierto, una referencia para todos nosotros, incluyéndome en el continente, lo tuiteaba de una manera muy jocosa, pero también muy cierta, el partido contra Getafe del Madrid pareció una visita al odontólogo, lo sufrió demasiado, fue extremadamente incómodo el partido, el Getafe hizo un encuentro prácticamente perfecto desde el punto táctico, desde el punto de vista defensivo, e igual así, los de Zidane se las ingeniaron para en una jugada aislada aprovechar un error, tal vez de ingenuidad, de inmadurez futbolística, de lateral izquierdo, Matías Olivera, para conseguir ese penal y capitalizar entonces el resbalón del Barcelona. A lo del aspecto físico que le decía, bueno, la irregularidad futbolística del Barça, que no es capaz de cerrar los partidos, ese tema ya de larga data de la posesión estéril, de jugar tan horizontal, de no ser capaz de superar líneas de presión del rival con pases hacia adelante, las lesiones, las polémicas extradeportivas, no solo desde la plantilla, sino también con la junta directiva, ahora el tema Antoine Griezmann, que le sigue agregando pólvora a un tema que a todas luces pareciera que está a punto de explotar también con Quique Setién. Entonces, si nos damos cuenta y si recapitulamos rápidamente, es como un torbellino de problemas que ante los ojos de cualquiera hace pensar que es prácticamente imposible que el Barcelona recupere la distancia. Ahora bien, no sé cuándo saldrá esta entrevista en las redes sociales, pero este fin de semana el Barcelona juega en el estadio de la Cerámica con Villarreal y el Real Madrid tiene que visitar el nuevo San Mamés para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao. Yo creo que son partidos importantes que pueden marcar un punto de inflexión porque el Villarreal, a mi juicio, y no me lo han preguntado, pero es mi opinión, yo creo que a día de hoy es el equipo que mejor juega el fútbol en España. Está en un gran momento de forma el Villarreal y tranquilamente pudiese ganar al Barcelona, tranquilamente pudiese ganarle también al Real Madrid que le queda jugar contra el equipo blanco al submarino amarillo y veremos cómo los decidan después de todo el desgaste físico van a San Mamés porque sabemos que allí el Bilbao siempre vende cara a su piel. El Bilbao es un equipo completamente complicado de vencer en casa en el nuevo San Mamés. Los Leones les llaman así por algo porque son un equipo que no temen a cualquier equipo grande, no temen a ningún equipo en la liga y lo han demostrado. Primer partido de la temporada con Griezmann, con jugadores, el Barça sin Messi pero casi completamente los jugadores que estarían esta temporada lograron, sacaron una victoria los de los Leones de Bilbao, un 1-0 con un increíble gol de Aduris, de chilena, de media volea, de tijera como se le pueda llamar y que es un partido difícil donde quizás podamos ver que el Madrid pierde la racha de victorias y quizás el Barça corte esa distancia porque es verdad lo que tú mencionabas, el Villarreal es uno de los mejores equipos que está jugando actualmente la Liga Española, me parece que conjunto con el Villarreal, el Getafe pese a que no capitaliza su buen juego ha logrado neutralizar el juego de equipos grandes, ha logrado demostrar e imponer su categoría, su estilo de juego de balón largo y adelanto mis líneas, presión alta y molesto a todo el rival y que el rival no pueda sentirse cómodo. Siguiendo hablando del Madrid pero esta vez pasamos a lo que es la Champions, en el caso supuesto porque no sabemos aún de que el Madrid pueda ganar la Liga, ¿crees que esa inspiración pueda permitir a los blancos un envío anímico para voltear el resultado contra los blues en Champions? Sí, absolutamente necesario, yo creo que ganar la Liga evidentemente les dará la motivación necesaria para entender que afrontan la Champions tal vez con un poquito más de ligereza porque lograron un objetivo importante, en la última década el Real Madrid apenas ha ganado dos ligas, el dominio del Barcelona ha sido abrumador y eso siempre va a ser incómodo para la Casa Blanca y especialmente para su presidente para Florentino Pérez. Ahora bien, sabemos que el Real Madrid cuando juega la Champions se transforma por completo y un Madrid derrotado en Liga puede ser finalista de la Champions tranquilamente porque pareciera que es un equipo que en su código genético lleva la manera o tiene por dentro de sí el manual para competir en la Champions y no solo competir sino trascender. Yo creo que gane la Liga o no un equipo como Real Madrid o un equipo como Barcelona al menos en los tiempos actuales de tanta exigencia siempre van a sentir la necesidad de avanzar de ronda. Gana el Madrid la Liga o no necesita ganar al Manchester City ese partido de vuelta porque siempre va a quedar mal visto que el Madrid quede eliminado en octavos de final. Claro, si pierde la Liga no solo va a tener sobre sus hombros la presión y tal vez la crítica de que votó la Liga en las últimas jornadas porque estamos a cinco partidos de finalizar a 15 puntos disponibles todavía en juego y cuatro ventajas sobre el Barcelona. Se le dio un golpe anímico muy fuerte para el Madrid y perder la Liga en caso de que sucediese. Pero si la gana también tiene que ganar en la Champions porque las críticas van a existir si el Manchester City los elimina. ¿Podrías beneficiarle al equipo blanco y tener ellos la suerte entre comillas de que tal vez el partido no se juegue en el Etihad por toda la coyuntura del coronavirus de que tal vez se juegue en una cancha neutral en una cancha sin público y aunque el City tenga esa ventaja del 1-2 en el Santiago Bernabéu tal vez el Madrid no tenga esa rampa tan cuesta arriba porque jugará en un estadio vacío sin la presión del público del rival pero con el global en contra. Antonio y ahora hablando de la Champions sabemos que ya hay algunos equipos en cuartos de final y algunos todavía se encuentran en octavos esperando su partido de vuelta pero para ti ¿quién crees que serán los finalistas de esta edición de la Champions teniendo en cuenta que a partir de los cuartos de final tendremos eliminaciones directas? Fíjate en la última parte de tu pregunta y de tu respuesta y hace demasiado difícil de pronosticar cómo puede ser esta final porque a partido único y en cancha neutral puede pasar cualquier cosa tanto es así que mi respuesta puede que te parezca locada o tal vez de cierta manera estés de acuerdo conmigo yo creo que va a ser Atlético de Madrid claro si el sorteo lo permite y no se encuentran antes que eso no lo sabemos todavía pero para mí por todos los vientos que soplan tranquilamente podríamos ver una final tan atípica como Atlético de Madrid contra Atalanta yo creo que la Atalanta a día de hoy a partido único puede ganarla cualquiera es cierto es un equipo que no se defiende bien pero anota muchísimos goles entonces a partido único Atalanta puede ganar tranquilamente todos sus encuentros 4 a 3 o 5 a 4 y plantarse en la final de la Champions si fuese a ida y vuelta el asunto es distinto porque el factor de gol de visitante le podría jugar muy en contra tal vez si arriesgar en Demasi en Bérgamo por ejemplo el equipo italiano pues el rival capitalizando sus errores podría hacer varios goles de visitante y ya todos sabemos cómo influye eso en una eliminatoria doble partido pero a partido único el Atalanta es extremadamente goleador extremadamente peligroso entonces podría tengo compañeros que tal vez entre bromas y entre hablar dicen que el Atalanta va a ganar la Champions yo no sé si la va a ganar pero yo sí lo veo con muchas posibilidades de aprovechar esta coyuntura para hacer historia y como mínimo ser el finalista y por qué no soñar con la final a mí siempre me gustan estas cosas rebuscadas y uno trata de irle al subestima de apoyarlo emocionalmente para que el fútbol tenga algo de emoción como pasó con en Leicester City hace algunos años en la Premier League a mí me gusta que el fútbol se salga un poquito del guión del poderío económico del monopolio y veamos cosas distintas que yo creo que le hace muy bien a este deporte porque inspira a otras instituciones deportivas a intentarlo arriesgarse a tener el arroz de tratar de atacar y conseguir el mismo premio que acaban de ver que consiguió un equipo que en principio parecía que tenía su misma jerarquía al igual que tú comparto la opinión del Atlético de Madrid porque yo comentábamos con María Ferro en la entrevista que tuvimos con ella de que el Atlético de Madrid y al Cholo les gusten los partidos a eliminación directa porque el Cholo siempre ha demostrado su disgusto hacia el global hacia el gol de visitante a que debería eliminarse el gol de visitante porque lo ha afectado todos los equipos van a ir a guerra en estos cuartos de final porque es el momento de cada quien y de los más débiles de clasificar en la primera instancia y a un partido las distancias como les decía se reducen demasiado ya no hay ese tema de los 180 minutos que por ser más tiempo lógicamente hay más posibilidades para que el equipo que tenga más talento más profundidad de plantilla pueda hacer valer esa diferencia en cuanto a la planificación deportiva se refiere en cuanto a la robustez de su plantilla en este caso y lo comentabas tú Rodrigo con el tema del Atlético de Madrid es un equipo muy mañoso de muchísimo oficio que para hacerle un gol cuesta Dios y su ayuda entonces el Atlético de Madrid podría plantear partidos muy cerrados y luego a través de la táctica fija de un contragolpe de alguna jugada aislada de peligro poder capitalizar ese error del rival y tranquilamente y para ellos sería el escenario ideal ganar 1 a 0 y avanzar de ronda dejar en el camino cualquier favorito como se diría en el béisbol lo importante no es que no es ganar 10 a 5 sino ganar 2 a 1 que un pitcher te consiga aunque recibir una sola carrera así diría el béisbol muy pocos deportes son meritocráticos aquí el mérito no vale absolutamente nada aunque un equipo plantea un juego muy vistoso si el rival supo defenderse o su arquero tuvo un gran día iluminado y dio 10 atajadas y luego ellos en la única que tuvieron ganaron el partido 1 a 0 lamentablemente para el que sí atacó ese es el resultado y perdió el encuentro bueno Anthony hablar ya del mercado que ya se ha estado moviendo estos últimos estos últimos días con el fichaje de Saniel Bayer Akim el Inter Artur Ayuve Pjanic el Barcelona cambios que sin duda serán claves para lo que viene la próxima campaña de estos cuatro cambios que te mencionaba Sané Akimi Pjanic y Artur ¿cuál crees que se vio más beneficiado? yo creo que la Juventus más allá de que desde un punto de vista financiero ambos equipos hicieron esta especie de trueque aunque el Barcelona termina recibiendo un poco más de dinero por la salida de Artur y la llegada de Pjanic fue un trueque además de un pago de 12 millones de euros para ser específicos que recibe el equipo culé a cambio de enviar a Artur a la vequia señora más allá de que para ambos era necesario este movimiento por el tema del fair play financiero por cerrar el ejercicio fiscal con los números en orden y evitar cualquier tipo de sanción o de situación atípica desde ese punto de vista yo creo que en lo netamente deportivo el cambio o este intercambio de barajitas es injustificable indefendible inexplicable por parte del Barcelona porque es cierto te llega uno de los mejores jugadores en su posición como es Pjanic el bosnio pero tiene 30 años de edad estamos hablando de que tal vez en el mejor de los escenarios y estoy siendo tal vez benevolente con estas proyecciones podría que jugar al máximo nivel cuatro años hasta los 34 un equipo de tanta exigencia no solo física sino del entorno como el Barcelona entonces a Pjanic por cuatro años y envías a Artur el brasileño que tal vez no terminó de explotar en el Barcelona que tal vez no terminó de demostrar 100% su talento pero que sabemos la calidad probada y comprobada que tiene el brasileño de 22 23 años lo mandas a la Juventus van a pasar entre 7 y 8 temporadas para que Artur tenga la misma edad de Pjanic es decir la edad de Pjanic de hoy Artur la va a conseguir o la va a alcanzar mejor dicho en 7 años imagínense ustedes todo el tiempo todas las temporadas todos los partidos que tiene Artur para adaptarse la Vica Señora también para reconducir un poco su rumbo porque es un jugador un poquito indisciplinado con Ernesto Valverde sobre todo tuvo muchos problemas se escapaba a Brasil sin notificarle al club sin pedirle permiso algunas lesiones que eran en teoría de corta data se le alargaban más los tiempos de recuperación porque él no ponía de su parte es decir en cuanto a profesionalismo pareciera que Artur tiene cierta inmadurez pero de todas formas aunque pongamos eso en la balanza a mí el claro ganador de los cuatro fichajes que me estás planteando me parece sin duda alguna y por diferencia la Juventus no sé Anthony si has escuchado las especulaciones que hay sobre Messi que según como estamos diciendo son especulaciones va a parar su renovación con el Barcelona y quiere jugar hasta 2021 ¿qué te parece esta problemática que está viviendo el Barcelona por justamente falta de organización y también teniendo en cuenta que hay una media edad muy alta en el Barcelona con Rakitic Suárez Pjanic y demás entonces es duro la salida que pueda tener Messi del Barcelona pero ¿cómo lo ves tú desde el momento en que se vaya si el Barcelona podrá rendir sin Messi? Bueno tienen un problema grave entre manos como tú decías este jueves la cadena Seren exclusiva adelantaba este supuesto rumor esta noticia todavía no confirmada de manera oficial ni por parte de Messi ni por parte de la Junta Directiva del Barcelona que el argentino había mandado a su padre y a todos los involucrados en su renovación a detener el proceso porque está pensando retirarse del Barcelona en el año 2021 específicamente en junio para buscar otros retos deportivos o bueno o lo que él decide hacer en ese momento yo creo que el Barcelona tiene un gran problema porque está empezando a están empezando a materializarse los resultados de una muy mala planificación deportiva esta generación de oro que salió de la cantera que el propio Jordi aunque vino del Valencia fue formado en la cantera de Barcelona su cuestión el Messi el propio Víctor Valdés todos estos jugadores Gerard Piqué también a pesar de pasar por Manchester United por el Real Zaragoza fue formado en la Macía es difícil que se vuelva a repetir de esta manera y con esa cantidad de capacidades técnicas y de talento que han mostrado estos jugadores y el Barcelona de temporada tras temporada armar equipos alrededor de Messi sin importarle el recambio generacional o las proyecciones a mediano y largo plazo por eso tú Luis hablabas de esa columna vertebral y con mucha razón del Barça que la mayoría de ellos superan con creces los 30 años entonces ahora el problema de Messi pareciera coloquialmente una raya más para el Tigre Messi sabemos que ha ejercido un gran liderazgo del Barcelona es el mejor jugador del planeta en la actualidad y yo sí creo que se ha ganado a pulso su derecho de decidir hasta qué punto juegue en el Barcelona y nadie se lo puede refutar ahora bien lo que no me parece que sea correcto es en los términos en lo que está sucediendo porque ya empiezan a ver que se tiene el proceso el astro argentino siempre ha existido el rumor y el argumento y la historia de que Messi pone o quita de los entrenadores y compañeros de equipo sobre todo en la selección argentina y yo no voy a cometer la irresponsabilidad de decir que eso efectivamente es así que es verdad pero cuando lo escuchamos tan seguido algún problema hay en cuanto a la personalidad del argentino se refiere así que yo creo que Messi es corresponsable de lo que está sucediendo no solo la gerencia deportiva del Barcelona personificada en Ericka Vidal y también el presidente en Bartomeu sino también el argentino con la influencia negativa que ha generado en sus compañeros con la visión que tengan del entrenador de turno con Gerardo el Tata Martino pasó algo parecido con Ernesto Valverde también y pareciera que ahora con Quique Setién es la misma historia con Quique Setién con Eder Sarabia el asistente de Quique Setién que menciona mucho aquí en la prensa española de que Eder Sarabia y Lionel Messi no se llevan han tenido conflictos han tenido muchos roces le dio la espalda a Messi en una pausa de hidratación en uno de los creo que era embalaídos si mal no recuerdo Sarabia se quiso acercar a él para darle algún tipo de indicación no lo captamos en el audio de la transmisión oficial y Lionel Messi estaba bebiendo agua del cuerpo del Balona y lo dejó hablando solo le dio la espalda puede ser circunstancial pudo haber sido sin credo puede ser que estaba divagando y pensando en otra cosa tal vez pero el gesto lo da feamente hay que decirlo entonces por eso digo cuando a pesar de ser cosas no confirmadas se van sumando tantos pequeños ejemplos uno al final no puede hacer la vista del big picture del bosque completo y uno dice oye creo que Messi tal vez se lo ha comido el propio personaje es verdad que es el mejor de la historia es verdad que es una referencia es verdad que él tiene el derecho de hacer muchas cosas pero yo dudo que ese legítimo derecho llegue hasta permitirle tener este tipo de faltas de respeto con las autoridades porque inevitablemente hay un orden jerárquico dentro de cualquier equipo y el entrenador es el entrenador y hay que respetarlo como tal y hay que entender seas quien seas que él es el que toma las decisiones y como mínimo cualquiera merece que se le escuche así que ese gesto dándole la espalda el que tú contabas Rodrigo fue muy muy feo también en el partido contra el Atlético de Madrid se vio quizás uno de los problemas que sufre el Barcelona pese a que desde mi punto de vista puede simplemente ser una toma que se hacía desde arriba desde las gradas del Metropolitano perdón del Camp Nou que se veía el Atlético todo junto todo oyendo las indicaciones del Cholo y los jugadores del Barcelona todos separados cada quien por su parte cada quien pensando en quien sabe que cuando estás en una situación un momento de la campaña en que no estás jugando bien no estás jugando en equipos hay muchos problemas hay muchas polémicas y hoy el Champions está en juego y la Liga no se sabe exacto y entonces esta situación de Messi lo que lo que pienso yo desde mi punto de vista lo que es es gasolina para un pequeño incendio que se está formando en el FC Barcelona que viene desde la polémica con lo que ocurrió con Bartomeu y la contratación de un equipo de manejo de marketing y manejo de redes sociales en Argentina con toda la situación que viene pasando la situación de Valverde el despido de Valverde la situación de Quique Setién todo esto viene siendo y esta situación de Messi viene siendo simplemente un poquito de gasolina a un pequeño incendio perdón en la casa culé y bueno quizás también para hablar un poco de las suposiciones que se han hecho también con Messi los equipos que podría llegar el acto argentino se menciona que está el Chelsea se menciona que está el Juventus se menciona que está el PSG el Manchester United que son los equipos quizás con más ingreso económico actualmente que podrían darse el lujo de incorporar al argentino a su fila y otorgarle un salario como el argentino pidiera ¿cuál crees tú de estos equipos sería el más factible para incorporar en el Messi de aquí? ya esto es simplemente para mojarnos un poco de opinión presupuestariamente hablando lógicamente que PSG y Manchester City llevan la delantera si no tuviese ningún impedimento administrativo o ningún tipo de sanciones para fichar tanto el equipo francés como el inglés tal vez exista la posibilidad de que Messi vaya detrás de Guardiola porque si al Manchester City lo sancionan pues yo dudo también que Guardiola siga al frente de los citizens y si Guardiola agarra o toma el protagonismo toma la responsabilidad de dirigir otro equipo de envergadura tal vez Messi también ceda un poco en sus aspiraciones salariales sabiendo que es el mejor del mundo y pueda ir al equipo que dirija Guardiola de todas formas por responder a tu pregunta porque a mí me parece que el abanico se amplía por completo cuando el mejor jugador del planeta está en el mercado cualquier equipo haría el sacrificio necesario para intentar convencerlo de estar en su plantilla y estamos hablando solo de Europa tal vez a su edad Messi empiece a ver cómo buenos son por qué no jugar en la Major League Soccer algo que es atractivo para las figuras que están en el ocaso de su carrera él siempre ha dicho que si se puede dar la posibilidad quisiera al menos jugar una temporada o al menos incluso un semestre un torneo corto en Newells en el equipo de su preferencia en Argentina así que como te digo yo creo que las posibilidades son infinitas pensando en ese mes de junio de 2020 y finalmente se concreta su salida de Barcelona Anthony ya hablando de tu semblanza ¿cómo inició tu pasión por el deporte y ese amor por el periodismo? Bueno fíjate yo juego fútbol desde que tengo uso de razón desde que tengo memoria soy un futbolista frustrado yo me gradué de bachiller aquí en Caracas en el colegio La Salle de la Colina allí jugué todas las ligas colegiales luego fui a jugar fútbol en la serie nacional en la categoría sub-17 con el colegio San Agustín del Paraíso que en ese sentido ha sido como mi segunda casa allí me entrenó el profesor Francisco Estífano hoy en día dirigiendo en el fútbol colombiano luego en la categoría sub-17 también el profesor Johnny Ferreira entrenador de primera división en el fútbol nacional y honestamente quise dar el salto siempre al profesionalismo lo que pasa es que llega un momento como lamentablemente pasa en Venezuela porque no están dadas las condiciones no está dado el esquema para que alguien pueda hacer deporte de primer nivel y estudiar al mismo tiempo en donde los entrenamientos de alta exigencia yo estaba en el extinto Real Esport hoy Deportivo La Guaira cuando el profesor Noel San Vicente dirigía el primer equipo Francesco Estífano estaba en la sub-20 y me llamó para ser parte de ese equipo yo estaba entrenando allí pero me empezaron a chocar los horarios de clases y de entrenamientos el Real Esport hacer un equipo ya con primer equipo es decir éramos la cantera un equipo final un turno un poquito distinta y mayor a la del Colegio San Agustín del Paraíso entonces yo me vi en la disyuntiva en la diatriba en el dilema existencial de elegir una cosa y otra que mi familia era de las dos decisiones que tomara mi papá creía más en mí que yo mismo pero yo tenía la duda de la incertidumbre de llegar a profesional puede ser que debutes pero qué pasa después de debutar qué garantías hay de mantenerse en primera división y honestamente para ser franco con ustedes muchachos también yo sentía que mi familia había hecho un sacrificio muy importante durante toda mi vida académica para que estuviese en un buen colegio para que yo me formara de la mejor manera para que mientras muchas gracias fue así de Venezuela así que me pareció que la decisión más responsable era continuar con mi gestura de esa manera me decidí por comunicación social que era lo que estaba estudiando porque yo siempre tuve también mucha pasión por la lectura por la escritura entonces traté de combinar ambas cosas mi gusto por el deporte por el fútbol en particular aunque consumo cualquier deporte me gusta también el baloncesto el béisbol todos los tradicionales mayoritariamente fórmula 1 tenis y además tengo un tío el señor Carlos Alberto Hidalgo que durante muchos años fue comentarista de béisbol venezolano en Benevisión y yo crecí viéndolo trabajar lo acompañaba a los estadios en muchas oportunidades y yo creo que él sin saberlo influyó muchísimo en mí para que a mí creciera sin yo también darme cuenta poco a poco esa vocación por el periodo mejor deportivo por buscar la excelencia entonces creo que la propia vida como les cuento me fue llevando a esa circunstancia en donde se hizo muy evidente que podía combinar a más cosas y dedicarme a esto el periodismo deportivo Anthony un par de preguntas una es que nos cuentes cómo fue tu paso por el Nacional por Globovisión ABC y preguntarte algo que me llama mucho la atención me llama mucha atención en tus redes sociales viene un poco de ti ese viaje a Rusia al mundial de Rusia que vimos creo que fue con Globovisión si no me equivoco que estuviste en Rusia que yo sé que como amantes del deporte y también amantes del periodismo Luis y yo nos encantaría saber cómo se vive un mundial trabajando como periodista cómo es ese sentimiento esa sensación después de que estudiaste después que lograste poco a poco ir surgiendo llegar a la justa mundialista que es lo que creo que es para todo amante del fútbol uno de los momentos más increíbles que se podría vivir sí bueno absolutamente indescriptible tal y como tú lo comentas yo sentía que estaba soñando despierto de cierta manera no me lo creía es verdad que yo fui como corresponsal de Globovisión fue apenas una semana de trabajo lamentablemente no pude estar más tiempo también de manera circunstancial fui jefe de prensa de la academia euroamericana de fútbol que llevó una representación de jugadores para jugar un torneo en Rusia entonces compaginé ambas cosas ellos me dieron de viajar con toda la parte informativa el torneo patrocinaba pues los pasajes la estadía y el premio para todos los participantes eran entradas para el partido inaugural entonces a mí me cayó de perlas me cayó maravillosamente bien porque hablé en el canal y me permitieron ir como corresponsal sin ellos tener que invertir un bolívar en eso porque yo ya tenía todo pago por este otro torneo entonces aproveché esa bueno esa grandiosa esa esa inmenza oportunidad que de verdad no me la esperaba porque todo pasó te diría que un mes antes de que empezara el mundial y cuando estuve allá bueno me tocó trabajar bastante enviar material desde la calle para Globovisión cómo se vivía en Rusia en Moscú o particularmente en la Plaza Roja el mundial y para resumírtelo yo lo que creo que se me quedó grabado a fuego en la memoria es el partido inaugural cuando vas al estadio de Lushniki cuando notas el fervor de la gente el nacionalismo estaba Rusia en la cancha iba a jugar contra Arabia Saudita la ceremonia inaugural también de lo que significa una copa del mundo el evento por excelencia del balompié y yo creo que cuando escuché el himno y traté de traspolarlo a lo que podríamos sentir nosotros como venezolanos de escuchar el himno de Venezuela el Gloria Bravo Pueblo en cualquier mundial porque ya sería soñar demasiado pensar que un mundial se puede hacer en Venezuela por razones obvias principalmente de infraestructura pero también sociales políticas y económicas pero volviendo a lo mismo yo decía oye si yo siento esto y de verdad que no les exagero y puede sonar chauvinista puede sonar exageradamente romántico pero yo decía si yo escucho este himno amante como soy de este deporte de Venezuela y veo a la vino tinto jugar un partido mundialista yo creo que todos opinaríamos lo mismo pero casi que pensaba que me podía morir tranquilo independientemente de la edad que tuviese porque tú te contagiabas de la emoción de los rusos y yo no tengo ni un ápice de ruso claramente pero era algo impresionante la atmósfera el ambiente la sensación de orgullo que lograba contagiarse entre la gente tú mirabas hacia los lados y los rusos estaban estupefactos parecía que estuviese una especie de trance positivamente hablando digo el término viendo a su selección allí o sea era un evento histórico que paralizó al país y sentir esa energía sentir la atmósfera particular de un mundial y estoy tratando de ponerle palabras a algo que no las tiene simplemente hay que vivirlo para comprender lo que estoy tratando de describir yo creo que fue inigualable ojalá la vida me permita vivir cosas similares tal vez cubrir un mundial por completo porque si les hablo también de mis sueños particulares yo creo que quisiera alguna vez tener la oportunidad de estar en cabina y de comentar en vivo incito un partido de una Copa Mundial de Fundo Sí ¿cómo fue tu paso por el Nacional Globovisión y también ahora IBC? Sí bueno primero llegué a Globovisión yo cuando me regresé de España yo estudié un máster en periodismo deportivo en España por varias razones decidí regresarme a Venezuela fue una decisión complicada con mucho temor inherente porque no sabía y nadie me podía asegurar que estuviese tomando la decisión correcta por los problemas evidentes que tenemos en Venezuela mucha gente se estaba yendo y yo estaba regresando me parecía un loco pero bueno quise apostar a lo que yo consideraba que eran mis aptitudes profesionales para dedicarme a esto no quise renunciar a mi sueño tan temprano tan joven yo tenía apenas 24 años y yo decía bueno si ya tuve que renunciar al fútbol que era lo que más quería tratar de ser profesional por el periodismo deportivo ahora tan joven no voy a cometer tal vez entre comillas el mismo error y no quiero decir que cometí un error dejando el fútbol pero quise luchar hasta la última instancia para no sentir que había perdido una segunda batalla entonces me regresé a Venezuela y bueno aquí tuve la fortuna y el honor de trabajar con Tony Carrasco lo conocí apenas llegando había llegado perdón a Venezuela lo recomendó un amigo en común y él estaba buscando un jefe de prensa se estaba postulando como candidato a la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol tuve la oportunidad de acompañarlo justamente en ese cargo en ese rol en los últimos seis meses de campaña hasta las elecciones que bueno lamentablemente se perdieron bajo unas circunstancias también un poco un poco turbias pero que no vienen al tema porque tendríamos otra conversación totalmente distinta a la que hasta ahora hemos desarrollado bueno trabajar con Tony indirectamente me abrió las puertas de Mediano Televisión allí estuve trabajando yo les diría que unos nueve meses por pauta estuve en varios eventos FIFA ese mundial sub-20 femenino de Papua Nueva Guinea en el que participó la selección de Venezuela también el mundial sub-20 de la República de Corea en donde Venezuela fue su campeona una copa confederaciones un mundial de playa y los distintos programas de opinión después bueno decidí retirarme de Meridiano porque había pocas oportunidades profesionales al menos así lo percibí en ese momento y surgió también la oportunidad entonces de hacer un casting para Globovisión me recomendó una amiga que en ese momento trabajaba con estaba buscando ancla de deportes en primera página una sección además deportes de primera que en su momento había fundado Andreina Gandica hoy en Estados Unidos una reconocida periodista deportivo de nuestro país con muchísima trayectoria gracias a Dios me fue bien que les gustó mi trabajo y empecé en Globovisión un grandísimo sueño de verdad que es una etapa inolvidable para mí porque siento que marcó el punto de inflexión humildemente hablando en mi carrera profesional pude lograr muchas cosas me posicioné con un gran grupo de colegios de trabajo y de amigos hoy en día como son todos los anclas que estaban en primera página el programa además rating en Globovisión incluso por encima de Vladimir a la UNI yo me sentía muy privilegiado porque tenía mis 10 minuticos de deportes en un programa tan importante y además allí pude sacar adelante pude materializar mi propio PNI mi programa que era Futboleros que fue también lo que me llevó a ir al Mundial de Rusia yo propuse ese proyecto en el canal les gustó y Futboleros salió todos los días mientras dura el Mundial de Rusia durante un mes consecutivamente de lunes a lunes de 8 a 9 de la noche Futboleros con las imágenes y el resumen exclusivo de los Juegos del Mundial por una alianza con DirecTV nosotros ofrecíamos debates entrevistas informaciones y bueno estaba yo allí junto a mi compañero y también amigo Hernán Rodríguez luego bueno por algunas situaciones ajenas a mi voluntad tuve que divorciarme estando enamorado por decirlo así de que luego fue lanzarme tal vez al abismo de la incertidumbre y de estar deseado porque creo que la situación era bien complicada en Glovisión desde un punto de vista político el país estaba atravesando por una coyuntura muy muy complicada la presión en cuanto a línea editorial estábamos empezando a sentir bastante y no quise que eso me explotara en la cara entonces decidí dar un paso al costado me costó muchísimo porque lo que me costó sangre, sudor y lágrimas lo tuve que entregar el PNI mi espacio en Globovisión en primera página quiero decir y bueno después de allí hubo una compañera y gracias a Dios he tenido suerte con las recomendaciones una compañera de trabajo en primera página me recomendó con el gerente del nacional allí también estuvo un tiempo luego en Unión Radio que son los que hacen la producción de IBC de Playtop en particular también habían conocido habían visto mi trabajo y actualmente estoy allí bueno ya Anthony para ir cerrando preguntarte ¿cuál es tu próximo objetivo? ¿cuáles son tus próximos objetivos? ¿y con qué sueñas en un futuro? bueno yo te diría que como cualquier persona que tiene un proyecto familiar yo mis próximos objetivos es tratar de consolidarme mucho más desde el punto de vista profesional aquí en Venezuela me encantaría poder quedarme en mi país si les soy sincero tuve experiencias laborales afuera así que un mil de mil de la moneda si el futuro cercano lo permite como te digo me encantaría estar aquí me encantaría ejercer acá pero también hay una realidad ineludible e inocultable como te digo si todos tenemos un proyecto familiar que es tratar de ser solvente de crecer en términos perdón de crecer en términos económicos de no ser conformista entonces eso a veces nos forza a tomar decisiones que no nos gustaría tomar como tal vez probar otra vez suerte en el extranjero el escenario ideal y mi palabra por delante con lo que les voy a decir que surja trabajo en alguna gran cadena televisiva afuera pero lo que te digo tratar de seguir consolidándome seguir subiendo escalones sin perder el norte sin perder el foco recordando siempre además de donde vengo paso a paso con mucha paciencia con la certeza de que la meritocracia va a imperar de que el trabajo de uno siempre habla por ti independientemente del entorno del ruido que haya y bueno ojalá como te digo soñar con alguna oportunidad profesional afuera de Venezuela y estoy comentando para ti porque en Globovisión estaba en un noticiero en IBC estoy en un programa de debate de deportes pero sin duda alguna lo que más disfruto es comentar fútbol bueno bueno este es Antonio abellas periodista de IBC y muchísimas gracias Anthony por este tiempo reconocemos que nos comentabas que tenías problemas con el internet gracias a Dios salió todo excelente en algún momento que se paraba la pantalla pero todo muy excelente de verdad muchísimas gracias y dejarte las cámaras de pasión por el deporte para que le envíen un saludo a todos los fanáticos del deporte principalmente el fútbol que es tu fuerte claro que sí muchachos gracias a ustedes bueno ya lo decías el país Venezuela el internet fue benevolente con nosotros pudimos tener la conversación de la manera más fluida posible y les agradezco mucho de verdad que me hayan tomado en cuenta para mí es un honor y también una enorme responsabilidad pues tener este tipo de ventanas este tipo de vitrines esta oportunidad de convencer el de de y de expresar humildemente y traerles mi opinión de diversos temas les mando un fuerte abrazo gracias a toda la gente de pasión por el deporte que nos están sintonizando disfruté muchísimo la conversación y estoy siempre a suerte muchísimas gracias Anthony gracias a todos que nos vieron como siempre Rodrigo Rengel Luis Mejías acompañándonos aquí en PXD Podcast ya llegando al final de la primera temporada en la segunda venimos con muchísimas más sorpresas muchísimas gracias Anthony gracias Luis y será hasta la próxima